Primera carrera del 2022, se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable en el último lugar, pero cerca Copa Blanca y por fuera, punto suspensivo, señala el camino, ataca Montuvi, ataca también Fulham, cuarto por dentro seductor, a su lado punto aparte, más atrás viene corriendo Constanza, Lisset por fuera, Copa Blanca en la gatera disidente, faltan 600 para la meta, punto suspensivo adelante, a medio cuerpo por fuera Fulham que se va a atrever a dominar la prueba, tercera movida Montuvi a cuarto, está punto aparte, enseguida Lisset, van a girar la última curva, en la delantera apareció Fulham con dos cuerpos, Montuvi pasó al segundo lugar, tercera punto suspensivo, cuarto punto aparte, son los últimos 250, Fulham adelante dos cuerpos, Montuvi a segunda, tercero punto aparte por dentro, faltan 120, Fulham adelante con cuatro, cinco cuerpos, punto aparte pasó al segundo lugar, Fulham el seis en el primer lugar, segundo punto aparte, tercera Montuvi, luego Lisset, punto suspensivo, Copa Blanca, Constanza, más atrás seductor, disidente monopatín, y así llegaron.